Pues mira, ha sido algo excepcional, ¿no? Yo me considero un jugador diferente, en tanto en cuanto que, como te digo, yo cuando aterricé en Osasuna con 17 años en el División de Unos Juvenil, Kuko Zyganda entonces compartí vestuario con jugadores como John Erizer, Raúl García, Nacho Monreal, ¿no? Y jugaba de extremo derecho, medio derecho, ¿no? Entonces, luego sí que es verdad que una vez fui quemando etapas y subí al filial, a Osasuna Promesas, ahí sí que también tuve minutos como pivote, como lo que soy ahora y también me tocó suplir los puestos de lateral izquierdo porque, tanto como en el primer equipo como en el filial, siempre el puesto lateral izquierdo ha estado un poco, ha cojeado un poco, ¿no? Entonces, bueno, yo como, al final, aprovechando mi polivalencia, me podía adaptar y podía cumplir, ¿no? En esas posiciones y, como bien decías, me ha tocado jugar de todo menos de portero. Es más, en mi debut con el primer equipo en Copa contra el Mallorca, debuté como medio izquierdo, fíjate, en ese mismo partido luego pasé a la posición de medio derecho y terminé el partido jugando de pivote, ¿no? O sea, eso es un poco el resumen de lo que he sido y de lo que soy, ¿no?